Según tu opinión y según ese análisis que acabas de decir, en Moncloa y en Ferrat tienen que empezar a preparar las maletas porque puede prepararse una revolución azul a nivel nacional, ¿no? Mira, acaba de salir la secretaria de organización, que yo no la había visto en mi vida, y dice, bueno, nosotros vamos a esperar, pero de momento todo bien. Digo, bueno, es que no se enteran, o sea, no quieren enterarse, claro. No, vamos a ver, el hecho solo ya de que hayan dejado solo a Gabilondo en un hotel, que hayan ido dos ministros, además Castel y, no me acuerdo quién es el de la otra, es una maroto, me parece, Sánchez en Moncloa, los de Ferrat, que no quieren ni oír hablar de Redondo en los próximos tiempos. Claro, porque aquí ahora viene la segunda parte, si todo esto se cumple, ¿qué pasa con Inés Arrimadas? ¿Qué pasa con Iglesias? ¿Se va a quedar ahí de diputado en la Asamblea? ¿Y qué pasa en Moncloa, Ferrat, Redondo y Gabilondo, no? Es que son muchas piezas las que deberían de caer en este día 4 de mayo. Además, Carmen, yo creo que es algo muy importante también, porque esa campaña sucia que ha hecho la izquierda, utilizando la violencia, utilizando esas tramas de las balas, de las navajas, pues los ciudadanos se han dado cuenta que todo es una falsa para intentar ganar votos, ¿no? Claro, y que los madrileños no son tontos. Si los madrileños querían votar, querían además decirle claramente al resto de España que en Madrid ha habido libertad para abrir los negocios, que hay libertad para elegir médico, que hay libertad para elegir colegio y que eso no quiere que nadie venga y se lo quite. Y, bueno, hace poco decía Michavila, que ya tenía mucha razón y se está confirmando, que, fíjate, solamente en Madrid más de 600.000 familias viven del comercio y la hostelería y que en estas elecciones no se iba a votar tanto izquierda o derecha, sino abierto o cerrado, con todas las connotaciones que tiene la frase, ¿no? Y, bueno, pues así es. O sea, es que ha habido un trasvase de votos que están hablando ya de más de 100.000 del PSOE hacia el PP y aquí ha habido, bueno, pues todo tipo de trasvases de voto y, sobre todo, que al ser tan alta la participación, pues claro, el coste del escaño es mucho mayor. De ahí que Ciudadanos, pues claro, es que con un 80% casi de participación necesitas mucho porcentaje para entrar dentro, ¿no? Y ahí Ciudadanos va a tener que hacer un análisis muy serio. Claro, Inés Arrimadas, pues no sé lo que dirá esta noche, pero, en fin, debería de hacer un análisis muy serio, ¿no? De qué es lo que está pasando en ese partido. Que de, como voy a dar mal de memoria, de 26 escaños a cero.